Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Jordan Carrillo en prelista de la selección mexicana para la Copa América. El talentoso mediocampista ofensivo Jordan Carrillo, formado en las filas del Club Santos Laguna, fue incluido en la prelista de convocados proporcionada por el seleccionado azteca Jaime Lozano para los encuentros amistosos previos a la Copa América 2024, lo que sin duda representa un paso significativo en la joven carrera del canterano guerrero, quien ahora tiene la oportunidad de demostrar su valía en el escenario internacional a nivel mayor. Cabe mencionar que el estratega del equipo ha compartido los nombres de los 31 jugadores que buscan asegurar su lugar en la plantilla final durante la serie de partidos amistosos en los Estados Unidos. Lozano ha optado por una convocatoria que combina futbolistas provenientes de Europa con talentosos elementos de la Liga MX que han destacado en el reciente torneo. Entre las caras nuevas que resaltan en esta convocatoria se encuentran Raúl Rangel, Brian García, Alexis Peña, Brian González, Jordan Carrillo y Andrés Montaño. Además se celebran los regresos de Marcelo Flores, Alexis Vega y Diego Lainez. Añadiendo a dos extras de experiencia y habilidad del equipo, Diego Medina, oriundo de la Laguna, que ha sido seleccionado para representar a México en el prestigioso torneo Mago 10 Revelo. Luego de recibir la convocatoria del entrenador de la selección mexicana Sub-23, Ricardo Cadena, este torneo se llevaría a cabo en Francia del 3 al 16 de junio y contará con las participaciones de destacadas selecciones juveniles de todo el mundo. Por otro lado, limpieza a fondo. Santos Laguna tendría más de 5 bajas para el siguiente certamen. La finalizada campaña de Santos Laguna en este torneo solo pudo clasificarse de una manera. Fracaso. Lejos de tener una de las plantillas más poderosas de la Liga MX, tampoco carece de nombres como para dejar atrás una participación de estas características. Es por esto que la directiva del club no pasará por alto la actuación del equipo de Ignacio Ambriz, y si bien no despincularán al entrenador, sí evalúan una limpieza de hasta 8 jugadores. Con vistas a realizar un mejor torneo de la apertura 2024, según la información del sitio 365 Scores, Raúl Dedos López, lateral derecho de 31 años, sería la primera baja de cara a cambiar la plantilla. Disputó apenas 251 minutos en el torneo, repartidos en 10 partidos, sin completar siquiera 3 juegos completos, si se considera la totalidad de su tiempo en el campo. Luego de 5 temporadas en el club, otro que dejaría a Santos para continuar su carrera en otra institución, sería el mediocampista Alan Cervantes, de extensa estadía en el conjunto verde y blanco, y que disputó los 17 compromisos en este último campeonato. Una salida que a algunos llamaría la atención sería la del peruano Pedro Aquino, uno de los últimos fichajes de los guerreros, pero que no ha funcionado como deseaba la directiva, y que en ese certamen apenas jugó 10 encuentros, sin pretensiones sobresalientes. Jesús Osejo será otro de los afectados por la escoba del club de este mercado de fichajes de verano. El delantero centro no ha hecho de lo que el equipo necesita de él, goles en los 10 cotejos que jugó en el torneo y se le buscará su salida. Esperada era y será la partida del portero Yebran La Hood, que ha quedado relegado en la consideración y directamente no ha visto minutos en el transcurso del torneo clausura, y se marchará ya que cuenta con ofertas del exterior para tener la continuidad deseada. Si bien es un futbolista importante para las ambiciones de Santos Laguna, los mandomases son conscientes de las propuestas que pudiesen llegar por Jordan Carrello, uno de los mejores prospectos del club, por lo cual pidieron no menos de 7 millones de dólares. Otro caso a seguir será el del colombiano Dubán Vergara, que es diferente, ya que las autoridades sí desean que continúe, pero no es nada fácil, ya que no ejecutarán la opción de compra y Rayados dueño de su pase, solo pretende darle salida a través de una venta. Ya por último, la situación que más en alerta pone a los guerreros, es la del goleador Harold Preciado, que padece una sanción provisoria de 2 años por presunto dopaje, cuestión que está peleando con la justicia entre los abogados del delantero y la FIFA. Si se pone firme la suspensión, podría ser otro más en terminar su etapa, ya que Santos Laguna no lo esperará. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!